¿Te pasa esto cuando vas a disfrutar de tu jamón envasado al vacío? Te vamos a dar unos tips para pasar de aquí a aquí. Lo primero, mantén siempre tu sobre envasado al vacío en la nevera. Para disfrutarlo al máximo, sácalo al menos 30 minutos antes de la nevera. Si no lo has sacado antes, este es un truco con el que podemos atemperar el sobre de jamón. 10-15 segundos sobre agua templada. Los paquetes traen un abre fácil, pero aún así, si lo haces con un cuchillo o una tijera, va a ser mucho más sencillo para ti. Al estar atemperadas, las lonchas se separan perfectamente. No obstante, si nos ayudamos con la puntita del cuchillo, vais a ver que salen con mucha más facilidad. Y con esta última, tenemos ya colocado todo el plato. Pues ya estaría, ahora lo único que nos queda es coger una loncha y disfrutar del jamón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!